activen sus oídos estas son las últimas noticias atención descubren la mentira del dictador venezolano la opositora oneida guaype dijo que nicolás maduro se está burlando de los venezolanos al prometer que el país producirá 2 millones de barriles de petróleo por día hola qué tal mis queridos oyentes bienvenidos paz y bien para todos ustedes continuemos con la información escuchen bien aseveró que el dictador sigue mintiéndole al mundo y señaló públicamente que para recuperar la producción urge de manera inmediata la reforma de la ley y de hidrocarburos cabe mencionar que los líderes chavistas destruyeron la empresa de pedevesa cuando competía con las mejores empresas de todo el mundo en esos días producía casi 3 millones de barriles de crudo diario pero hoy está convertida en una gran chatarra manifestó la opositora maduro se está burlando del pueblo venezolano y del mundo entero cuando dijo públicamente que el país producirá 2 millones de barriles por día de petróleo a final de este año cabe señalar que el jefe chavista no le garantiza a su pueblo ni siquiera la gasolina mucho menos va a producir 2 millones de barriles de crudo la opositora oneida guaipe le quitó la máscara al dictador y lo descubrió callándole la boca de una vez el régimen de nicolás maduro se comió al país lo arruinó y lo devastó y siguen comiendo lo poco que queda hasta aquí la información de este vídeo muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final que dios te bendiga muchísimo te de salud sanación alegría y felicidad paz y bien para ti y toda tu casa hasta pronto chao chao